Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Como es posible Venia, venia, venia Tengo CT, mira de frente La peor posicion que voy a ver, voy, voy, para Tengo 3 Ufff, ufff, la faqueada No se pene, no se usa Eso se pete Quieren que le cuente la triste historia Cuenteme Y queres que te cuente como bajé de acá a la abriada No a 4, también Ese es peor Ese es peor A mi me bajaron porque me quedaron Lo único que hacía era matarme Me terminaron expulsando Que me echaron a mi Cuando queres Ellos no hacían nada, pero expulsaron al único que hacía La vista Supongo que eran las zucas, boludo Y al ser y luego el único, cuando hablaban antes te odian Lo toque, lo toque Arrullo de puerta, se mando al pibe Dejame, Lucho Dejame, Lucho Bueno, no me deje, Lucho Oigan, si sienten que juego un poco mal es que hace poco me cambié de casa y tengo nuevo escritorio No se se Me puso una de medio, boludo Salí Que hijo de bota Elvinator Todo bien, manito, le estas tirando mucho vicio al coso, eh Al de seis Al de seis, papá, le estas tirando mucho vicio Si Que se cuenta, a ver, cuéntale a los suscriptores aca O a la gente de los viewers Los seis personas que estan viendo Hola, hola Desi O Destiny Destiny se llama uno, Destiny SK, boludo Hincha de SK y hincha de Destiny Hablando de Destiny, contale algo Ahí Que bueno, que Habla de español, por supuesto veo que si Asi que Pene Bueno, cuénteme Que nivel sos de Destiny, que personaje te hiciste Que se yo Eso Eso Va a ser bien importante para el clan Y lo pudiste conseguir, no era que se habian caido los servidores de Blizzard No, no, es que yo el quilombo que tuve es que... parece que el banco me... Ay, ay dios, que pelotudo que soy, no revise atras, boludo, puerta uno Que le pones, puerta, puerta, puerta Puerta ojo, eh Pero levanta la vidra, levanta la vidra Levanta la vidra ¿Cómo, cómo? Si, lo tengo, se escucha un poquito bajo ahí Te voy a subir después, si Después te voy a subir, pero ahora no puedo Planta, planta esta puerta Ah, pero tiene ese 4 Tiene ese 4, pará, pará, pará Nooo, esa no, esa no Anda con pistola, pistola La pierdo La pierdo Se lo hizo uno que es fele, boludo Tranqui, boludo, tranqui Se le complico solo, boludo Ay, que rejas Si hubiera ido con pistola, viste Se iba shisteando y se la hacía, boludo Tirame una pistola tipo de lucho ¿Tenés plata? Pero yo no tengo, boludo Un drop No escuché, boludo ¿Dónde me ves? Eh, que tu bloque lo va porque vendí 200 pesos más Ah, bueno No te escucho, baby, perdoname, boludo Te escucho muy bajito, boludo Si ya tengo el volumen del juego re alto Voy a ver si puedo saturar el micro Por aquí atrás, eh Che, muévete No hay acá, no hay acá Ahí está Aguantá, aguantá, aguantá Tiempo, 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 tranquilo Corremos para atrás, eh Volvemos B, volvemos B, dale, dale, dale Vamos, vamos, tenés M4 acá Retirada Tenés M4, eh Dale, boludo, vení Corre, corre, corre Corremos en su sitio, yo lo saco Uy, pero 2 AP contra ¿Qué tenía mientras llena? No hay AP, no hay AP 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 Si ¿Dónde estaba? Wuuuuh Si, ya no hay AP Yo no planto, boludo, yo mato más fácil Si plantas, si rojo No, pero no importa No, no, no A ver ahí ¿Te querés lucir en medio, Juli? ¿Te querés lucir en medio? Dale, tranquilo, yo te confío Ahí se me escucha mejor Si, ahí si, ahí se te escucha mejor Sepo que te tenía que subir yo Si no, no importa, te puedo subir yo si querés Negro, no te agarramos Retiro, flash Granada No, 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 no No, 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 no No, 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 no Cuidado en triple C Ojo el rush de B, boludo, toma Dice... Para, para, para Ah, hincha de G2 Ah, hincha de G2 como el Hucho, ¿no? Vamos, 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 que hay una Corre, corre Corre, corre, corre No, 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 no Corre, eh, tira Eh, son dos, boludo, no sean cagones, dale Eh, son dos, boludo, no sean cagones, dale El, el SK No me, eh, ¿qué dice el SK? No sé por qué me lo puse XD No tires esas latas innecesarias Digo, eh, igual, son rangos bajos Yo puedo tirar una lata más organizada, pero tampoco Acá hay que rankear rápido, acá Hay que volver acá Ahí, ahí Ducto Atrás Ahí, ahí Gotera, ahí, esta Noo Noo Ah, bueno Troleo 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 el malo Doble nos cope, malo Hagan clip de eso, che clip te cagarris no 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 pero pistol sacale boludo el doble lo copes no uno solo saca pistol negro ahora no te doy una peni en tu puta vida olvidade escuchao vamos tirado tirale algo tirado uno gb de lucho a juli pobre No tiene nada. Ahí está. Mirá que adelantan estos, son medio raros. Che, ¿se ve el directo aquí o no? Si, 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 se ve bien. Pregunta Destiny. ¿Cómo puedo ponerle esa X y la crochet cuando le apunto a un miembro del mismo equipo? Ah, es en la mira. No lo puse yo. Esta es la mira. Después me voy a meter en la mira y en el mapa de las miras y les digo. No. Hay nadie. Mira, medio boludo. Una puerta. Otro garage. Claro. Garage y puerta. Garage y puerta. No se mueve. No se mueve. No se mueve. Ah, ese es el de puerta. Qué boludo que soy. Viste cuando ha roto la bala. Y le pegaste los pies. No se mueve. Pero lo corre y mira todo el tiempo que tiene. Si, ahora lo mata. Lo está esperando clavándole. Mira ahí. Ahí. Derecha. Derecha. Derecha, bro. No, lo quiere confundir. Agarrape y clavale. Mira. No. No se la hace. Se la hace. Se la hace. Se la hace. Se metió un tóxico. Un gotero. De tiempo. Yo hubiera agarrado el AP. Planto y le clavo. Miren. Ehhh. Se borralla McQueen. Enviaron de planta. Ya vengo. Voy a armar. Dale. No pasa nada. Hazte bolitas. Hazte bolitas. No sirve ese flash. No sirve ese flash. El flash se rebotó de atrás. Ahí no sirve. Queda corto. Las espaldas son tus amigos. Un consejo para que sepan. Tengo que limpiar mi teclado. Está un poquito sucio. Como que tiene 5 metros de polvo. Ehhh. Mandar una sopladita ahí. Jajajaja. Que te.. Vamos a ver. Compren. Compren. Vamos dale eh. Dale que se puede carajo dale. Hay que entrar. Hay. Hay un poco. Ay. A usted me amiguió. A los que a los que a los que a los que me agoté. Yo voy a mantener mi índice de dinero medio alto por si aqui... Donde? Hay que entrar. Que tiene ahí medio? Tienes humo Buena Uri, mira arriba Hasta arriba Ahí me traje el speed Para tirar un muchacho más Esto está perfecto No, lo que había tiró 80 Buena Cielo, cielo, el último Ah, bueno Tu, tu, parecía como si fuera Tu, 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 tu Dice que tenés que aprenderte las flashes de caché Dicen que flash tan malas de Destiny SK Que flash tan malas Si Como que se les agarró Pero que rango, pregúntale que rango es Aaaaaaah Que global, boludo Las flashinias Ah, no, lo dice por el otro Listo Mata al de medio Con una gali Tengo miedo Pueden entrar de nada, eh Lo revisen triple y ya está Que cagazo Ay, que malo que es, pobre pibe, boludo Me da lástima Pobre pibe, boludo Quieto, quieto con Diego Y le reacciono más lento que no sé, boludo Siiii Soy Supreme, viste Claro, boludo Es Supreme, boludo Tiene que pensar en nosotros, boludo Si vos sos Supreme, tranqui, boludo Claro Bueno, esta, esta Supreme te la dejo para vos Uy, le Me paso por al lado de la oreja esa, boludo Mirá, eh Otra lata querida, eh Tengo uno Ah, que de 9, tengo miedo Uno medio por ese, eh Hola Lo quemé el side, eh Mándate, mandate Dale, tira, tira, tira Libre, libre Dale ¿Tenés un flash para CT? Ganá CT, ganá CT Plantala, que se vea Plantala, que se vea No, 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 que se vea Que se vea, que se vea ¿Ahí está bien? Ya te cubro, si, si Ya tiene que ver, boludo Tranqui Tengo miedo, estoy a 9 ¿Tienes un flash? Yo me cuento Gané CT, eh Uno medio Uno medio No se muestra No se muestra Aguantale el side Campeen, campeen Bueno, pará, pará Shhh, tranqui, tranqui Tanto cago No se publicó ese cago, boludo Dale Pero no pasa nada, boludo Que tenga todo lo que quiera No, eso es una mierda ¿Vos qué crees? Jajaja, eso no se juega con el peo, va ¿Quieres que crees? No, no le de, no le de ¿Qué roda? No copes, boludo No le de No No, no, no redis No, no copes, no copes No, no copes No, no copes Jajaja Necesitada gastar dinero, boludo No copes Ahora mete uno, dale, eh Mete uno, pero así mismo Para vos, eh Con cual Uff Estaba justo ahi, boludo Uh, eso es medio hacker, eh Para, para, para Estoy hacker, boludo Se me ayudan las cosas, la puta madre No esta ahi, yo esta ahi Olvidate, no? Che, esta libre ah? Contame che Si, esta libre, esta libre Ah, ok Eh, a la mierda, no, ya me escucha, boludo A la mierda Ya me hice dos, ahora me hago tres Te estoy esperando la manjita, eh, me tomo un mate mientras Vale Eh, que haces? Ahora, ahora salí el sabón, sentete Pasa mal Pasa mal Más importante Pero no te voy a droper ni en pedo, guaupe mano Que hizo man? Eh, hey man Eh, que hack tenes? Dice, pasa pack Eh, boludo Me dicen que tengo hack No, me dicen que tengo hack, boludo No, dale, boludo No, si no se llama Es que la partida anterior me dijeron que no, que no era bueno, viste? Me deprimi, me deprimi Es que la partida anterior me dijeron que no, que no era bueno, viste? Me deprimi, me deprimi A eso se le llama baiter Eh, donde este carajo esta, boludo? Ah, yo tirando elevador y estan en garage, boludo La puta madre, plantan libre, libre Yo tirando, shuteando elevador, boludo, el hecho Y no, no, y esta en otro lado, boludo Ah, bueno Es el baiteador clasico Ah, bueno Es el baiteador clasico Baiteo Parece que me pueden bustear alguien, por favor Te falta tu AP, Juli, dale Vamos, vamos Si, 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 AP, AP, dale, dale Vamos, eh Piquea, piquea puto, eh Dale, dale, abrimme un site, abrimme un site, vamos, dale Mirá, acá te estan comentando Que pasa este pibe, boludo, que no mateo, boludo Con la AP Hijo de puta de eso Uh, paso uno medio, uno medio, uno medio, mirá Me mató el de medio, me mató el de medio Medio, boludo Uy, se murió el pingazo El pingazo siempre pasa Pero el pingazo se resuelve Es de broma, bro, XD No, no se, no se, no se Yo no me lo puedo tomar la broma Bueno, la verdad que No, boludo Que paso, tranquilo, Lucho Esto esta ganado, Lucho Para compartir el directo Si, es un buen momento, somos 7 espectadores Quiero llegar a ser 15 espectadores, no les pido mucho, boludo ¿O no? ¿Te parece que es mucho, Gabi? Eh, no ¿Has puesto algún video en Youtube anunciando que va a estar en Twitch? No, 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 no se en Youtube No, no se en Youtube, no se en Youtube Solo lo compartí en Facebook, en los grupos No, no se en Youtube Otra más Y nos jodemos más Oye, estoy increíble que lo estoy abriendo en la casa Y ni me salió la... ¿Cuál? La de sueño, Febrick No, le arre Bueno El que no mata con AP no vale, listo ese tiro no vale Hijo de puta A ver La cara te va, eh Ve, 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 ve libre, ve libre En los cops, ¿Dónde esta, boludo? Y perdona, me flashe En medio 360 en Occup, si no, no vale En medio En medio, voy medio, dale, plantenme, plantenme No come, papá A través de quién Dígame a través de quién Eh, pero esos son los Wall, boludo Aprendan, eh, lo digo Tienen que ponerse un aimbot, ¿Entendés? Ya está, boludo Pero escuchame Es la bala, es la bala de la victoria esa, boludo Es buena esa Que le puse, boludo Que le puse, boludo Que se quede, que se quede, no pasa nada Boludo, la que le puse Uh, re tocado, eh, re tocado 27, 27 Dale, tocado, boludo, 27 Jajaja Jajaja Hijo de puta, boludo Uy, se me fue la gorra La mierda Eh, ¿Quién es este? ¿Cómo andas? Una pregunta, ¿Qué sorteas? Y sorteo las donaciones de los Zop ¿Me estás escuchando? Lo que tiren ustedes, yo sorteo Creo que voy a meterme acá Tirando así, pum Que no sé qué onda Que, 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 que Que no sé qué carajo Y a ver qué onda ¿Cómo vas? Bien Veo todo negro, boludo El directo Veo todo negro, boludo El directo ¿Qué onda? Ah, ahí está, ahí veo Uno versus uno Ah, ya te hice un clip, boludo ¿Eh? ¿Me hiciste un clip? Nooo No me traeles, boludo ¿Sabes cuántos clips te perdiste en la primera partida? Ah, Gaby Che, ¿Te prendes para una, Gaby? ¿La siguiente? Eh, bueno, dale Dale Mirá que sale vicio, eh Sale vicio importante en directo Tengo, tengo acá el... Tengo acá la speed tengo para tirar, eh ¿La qué? Tengo la speed de acá para tirar Ah, tenés speed para tirar Uuuu Ojo, eh Ya te quito, carajo Directo de 24 horas hacemos, ¿Vale? ¿Se la hace o no se la hace? Pueden comentar ahí ¿Qué dicen? Comenten, comenta rápido No Tiempo, tiempo Tiempo, tiempo, tiempo Nos copes, nos copes, si no, no vale Nos copes, nos copes Vamos, un tiro, un tiro, un tiro, dale Nooo 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 Pero dale Erran todos nos copes El único... El único que mete nos copes soy yo, boludo Metan nos copes, la puta madre Igual raste dos, boludo Igual raste dos, boludo Entró el Nahue Dos en igual a una Dos en igual a una, hija de puta No ganamos igual a una, me jodan No, 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 no No, 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 no Eh, te salve yo, eh Te gusteo, te gusteo, si, si Si te suscribiste al canal te gusteo, si no Si, si, te suscribiste Jajaja Los dejo bien Si, si, estoy de 20 Me cagaba Uh, por atrás, por atrás, por atrás, por atrás Vamos, vamos El triple Elevador, triple Y atrás Eh, Luke, por que tenis cero? Me lo tienen que traer Me lo tienen que traer para allá, para B Viste, y yo planto tranquilo en A Vamos, vamos Sigan tirando tiros, dale Lo hice, lo hice, lo hice, lo hice Uff Nos rotaron, boludo Estaban los duenas Lucho Te la haces Si, Lucho Se fue al carajo, Lucho Que te pasa, Lucho? Soy manteo con abuelo, boludo ¿Se me desconectó, Gaby? Es la última ronda, eh Se me desconectó Ahora que lo veo ¿Quién? Lucho Ah, no, Lucho, no sé, boludo No, no habla ¿Está vos, Lucho? Se habrá muteado, boludo Ahí ya juega tu fan ¿Qué te digo? Ah ¿Está en la 2 inside? Uno triple y el otro... Está bien, boludo Está bien jugado, di 5, boludo Vamos El buen prefire El buen prefire da 10 de vida, ¿no? Me siento agilizado Soy mejor que un nuevo de 4 Ah, bueno Vamos, muchacho Lo dirías por Lucho, vos Eh Eh Voy, ve No, no me puse la capilar No ¿Querés el USP? No Let's go Jajajajajaj ¿De dónde voy yo? ¿De dónde voy yo? ¿De dónde voy yo? ¿De dónde voy yo? Tirá, eh No, que flash Vení, vení, te gusté en medio Vení, vení Vení, vení Azul Están todos de nada, ¿seguro? ¡Oh, Dios mío! Que falso Ven, 27 No, boludo No, ni lo eres Arriba la faca Venga, en la puta, madre ¡Fackealo! No, 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 no No, 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 no Estoy de puta Ejo de puta, estoy en manos Esto es un forro, boludo Te ganó la que te... Te ganó caminando Ehh Lucho, que te robe, que faca te robe boludo, yo no vi nada Pero estabas tocado Lucho, es la regla básica mía boludo, si vos estas a 10 de vida, es muerte Es muerte, eh boludo, cuantas veces me lo hiciste vos y cuantas veces te lo hice yo, un montón No te hice nunca hecho boludo Eh si, me has fackeado, que no, no te hagas el santo que me has fackeado Lucho No, todos los días, no boludo, ya te agarra bronca, no boludo, nada que ver, esta flasheando Lucho Eh, tremelo boludo, todos los medios Lucho, si queres, mira, te autorizo, ojo boludo Te autorizo que me faque si queres, mira Uy, 3B, 3B, mira, mira, doble asistencia te di boludo, por lo menos eso amerita una faca boludo Cuanto le puse, 84 en 3 y 48 en 3 boludo Tipo le pegue las mismas 3 balas, pero uno le pego 84 y otro cuantía algo, eh, que juego interesante Bueno Lucho Como que le van por 7 y se la rehacen, no? Pero bueno Se cago, se cago, se cago, se cago, se cago, se cago, que pasa? Dale, el mouse noga, ojo con el mouse noga, papá Me asusto Chabón, siempre cuando dicen AFK nunca les creo No, 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 eso es mentir Ah, se estaban diciendo AFK? Si, si, siempre pone eso Que loco, porque no aparece el clip que te acabo de hacer boludo Eh, porque lo tenes que compartir Compártimelo boludo No se si aparece, despues creo que aparece cuando se resube el video, el directo Compartilo en el chat boludo, que no veo nada en el chat boludo Cinco personas Y asi lo veo en directo si queres Posta te digo, Lucho, eh, Lucho digo Gaby, compartilo en el chat, asi lo veo en directo boludo Ups, re fragger Lucho Tranquilo Lucho Baja las tetas Osea, lo encrusto o queres que ponga el... No, copiame el link en el chat, en el chat y listo Dale, matatelo Está, menos, me se sintió Me asusté boludo Eh, 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 eh Eh, eh, eh No, poquitito pibe Se puso tenso Se enojo porque lo faquee boludo No te enoje el chat Eh Que te robe? Esa me rompe la saca boludo Boludo, si igual Negro estaba salido de vida, igual le ibas a morir si el chabon te faqueaba No, estaba pinta de faquear ni nunca Pará, hay uno, hay uno Mirá, ahí muere Ah, como que no muere boludo Que mentira Que mentira Para vos eh, mirá No, boludo Minus 98 en medio Para vos eh, mirá Clip Flashbang Dale sabor Me está aguantando Espero que no venga el mundo acá porque me vano No, están en B boludo Te vendo medio eh Incendiary No, quedate tu, quedate tu Quedate tu Jajajaja Cuidado conectar, cuidado también conectar Cuidado también conectar Dira un Flash Ahí está Ah, hay uno azul, uno en puerta azul Pasas ahí, pasas ahí, comenta triple Te miro en medio, dale Re que matamos a uno Listo, ya está Pre-fight Pre-fight No, lo mata, lo mata Lo mato yo, lo mato yo, tranquilo Lo mato yo, lo mato yo, tranquilo Ronda para el antiterrorista No llego a maquearlo, te quería maquear la lucha de vuelta Escucha eh, querés una P? Quiero un DROA, manito Escameado No, escameado Escameado Toma, toma, soy generoso Eh, oigan, esta, ¿de dónde está? Te la aviso, te la aviso, te la aviso Te la aviso recién No, si no se llama Si no, boludo, te la aviso No, mejor tenías un nuevo para el pick Eh, boludo Ah, vos tenías a P? Que se yo, boludo Me tenés que avisarán ¿Quién le hará? Me pasó ¿Qué onda? Ah, se siente bien Yo lo vi, si yo estaba bien En mi cámara lo salió Ahí está esta guarda, eh Tiene una arregla subida del... Contaña... Arrector Laguea, boludo Se me escapaba la cabeza, viste? Me ha escapaba la cabeza Ahí tengo, Gabi, le patina el coco Dale, te dio un AK y no mataste nada, hijo de puta, hijo de la remil puta, ah, re cae bien Bueno dale, vamos a rollar medio, dale, dale que quiero cerrar el mapa Siga, 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 siga Me estaba botando a rollar y me dio Ah, ya sabía Ese rucho estuvo muy bueno ¿Qué sabían, manito? Se fue garage, se fue garage, mano Manito, manito Tiene ese 4B, mano, ¿qué están haciendo, mano? Silencio, que se le hace el 8 Y sale click Se quiquea, a ver si habla El que habla, que se quiquea ¿No? Ya lleno ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡D tribal de general! Jajaja Jajaja Eh porque no se activo el WAL Ahi le paso el comando Jajaja claro Re que no tenia P después Si, si, si. No vamos a jugar. Me hubieran dicho van. ¿Usted sabe lo que es economía señor? No. Vamos medio hombre, medio hombre. ¿Quién ha escuchado? ¿Quién acá? Hay broca con Lucho eh. Yo le pego un corchazo a alguien. Un corchazo. No, todo por acá se puede tragar. O sea, ese quedó. Mira, mira. Necesitamos el bot acá. Me va a tener lo mas que pueda en esta ronda es para morir. Bueno. 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 Vos dijiste morir y bueno yo morí. ¿Llego? Si, para hacer esta ronda es para morir. No ir a esa clase de muerte. Saco cacharro. Bueno. Mateo uno por lo menos. Saco cacharriño. Ahora yo voy a quedarme completamente sin nada. No voy a comprar absolutamente nada. No voy en medio que otra persona. No hay medio. Yo voy en medio. ¡Ataque! No me toque. No me toque. No me toque. No puedo tirar el humo tranquilo. Flashbang. Avisalo, Flash. Tengo miedo. Te lo traigo, te lo traigo Lucho. Si te viene, te viene. Medio. Veo medio eh. Me suicidio. Me suicidio. Me suicidio. Me suicidio. Me suicidio. Tengo miedo. Merto. Tocado. Tocado. Flashbang. Veo medio eh. No aguanten. Buena. Bien. No, boludo. No, boludo. Tengo una Flash. Dale, dale. Espalde dale. Triples. Triples. Para vos. Alist baby. Ah, denoscope. Denoscope de ahí. Miralo, miralo, miralo. Miralo boludo. Denoscope de ahí Lucho. Lítigo Juli. Ah, siguiendo el directo. Nos fue denoscope. Es cambiado. Vamos a cerrar el mapa. Y ahora veo el clip. Mirá este pixel, mirá este pixel. Pixel 4 es este, boludo. No hay un video, no hay peligro. Le dieron tanto daño que no le quité daño. Me fue. ¿Donde? 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 Tu. 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 Tienen lo mismo este que repetido. Repertidos. 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 Así nos fue bonito. Seguro eso. Repertidos. Repertidos. Así las esquinas son feas. No es bonito. La de Johnny Boy me hizo, si de base, está en base, tranquilo. Se subió ahí, viste, la típica AP. Correlo, correlo. Corre manito, corre manito. El que lo mata con negat se lleva un skin. ¿Qué te pone, boludo? Che, pero tiene ese 4L, te comento. Con él me doy cuenta. ¡Dale, dale! ¡Noooo! Que iba activada, boludo, me clavo la mira más boluda. Y si, antes me mató a mí clavando mira esa de la forra, boludo. No, ¿qué es sin clase? P90 arma tu pelea, ¿cómo era? No, ahora ya no. ¿Qué decir que arma tu pelea ahora? Creo que voy a morir. Voy puerta, abrime la puerta, abrime la puerta. Mandame que me manda como loco. Abrí la puertita, miguito. Dale, educadito, vamos. Ahí está, muy bien. ¡Naranja! Uh, pero no me ve en la puerta. ¿Quién fue el forro maleducado que no me cerró la puerta? ¡Ay, amor de dios! Pero manito, ¿qué haces, mano? ¡No! ¡No! Bueno, vamos a hacer un eco y en la siguiente sacamos bien y la ganamos. Porque si no... ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué pasó? Ahora te... No, olvídate. Yo también. Eco, 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 eco. No te claves una paja ahora, boludo. No te claves una paja, che. No te claves una paja, che. Vamo, 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 vamo. El que rullaba es un pete. Jajaja, mando. Un pete. Eh, boludo, estamos jodiendo. Pete. No. Que se fueron para nada, viste. El gualero, el gualero. Escamiado. El escamiado. Jajaja. No, es que no lo sabes usar, negro. No. Como que plantar o nada. Ahí. Ahí. No te Judy. Ahí, ahí. Ah, no nos golpe. No te falls rey. No ooo, que no te falls. Sólo que es no doy. No me corte, pala, es de repente. No te dInstant, perde. No. ¡Noooo! No tenia kit negro Claro boludo, como no van a sacar kit? Como no van a sacar kit boludo, que son? Toma Juli, tirale el scout Dale que lo haga Ahí esta, mira Te cae del cielo ese Tirame algo No tengo chaleco, me van a regalar No, no Yo que le voy a frenar el rush Vamos eh, clavando mira Si te pasan Lucho, avisa que tiro molos eh Hay una... una P Hay una P Paso uno, paso uno a tóxico Lo mato eh Tóxico, tóxico Botera, perdón Es V Si, pero para Para negro, para que no tengo arma La bomba ha sido plantada La bomba ha sido colocada La bomba ha sido colocada Nooo, perdemos Pasamos y los mato boludo, lo juro Manito, no te enojes Esto se va a apagar con sangre, lo digo ahora Cuidame tiempo un segundo Aceptan, aceptan Ay, esta arriba Creí que estaba en los dos ensayo boludo, flashe No, último ataque Que tiempo Manito Una arrullada medio con pistola Nada más Y... Uy, no hay comentario Una arrullada medio con pistola y después la siguiente Lo sacan pistola Yo lo voy a esperar Y la siguiente sacamos Y si empatamos Se pudre todo eh No, pero tiene el teco, no creo que podemos hacer mucho Si, la sentamos, hay que correrle a la teco Es como la P P2 50 y un chaleco 1 No, pero no saqué esa Che Gaby, como le explico que tiene que hacer un eco, que hay una pistola Como puedo explicarle, hola Algo tendré que matar Lo fu**a Es pulsarlo, dice Lo quiere pulsar Nah Tampoco hay 20 millones de vivas Puede ir No No Me entiendo Uh, se la iba un toquecito Ahí va Si pego un tironcito Si pego un tironcito Si? Ahí se acomoda Es que no Es tirar pin por el descargado Vamos medio Y nadie va medio Increíble La verdad increíble la gente La comunicación que tenemos Hay que ver lo jugueno de atrás clave ¿Dónde está en B? Sinceramente yo lo doy por perdido No, tranqui, tranqui Perdido no ha empatado con toda la furia Con vano si ha empatado Avísame, comuníquense Puff El verde está solo, no me da nada Esto es como una denuncia por la duda No, no me diga que le quería meter Shhh Ah, hay uno No Pará, pará, shhh No, no, hay uno, hay uno Pará que se vaya, se tienen que ir al último Si tenías kit No, no se le iba a hacer Si tenías kit, boludo, le podías haber hecho algo ¿Querés una P? Dale vos, ganemos Dale Ay, no me da por 50 la puta madre Bueno, te tiro... Ah, vos tenés más plaga que yo, boludo Forro Eh, voy y ve uno cada uno Jajaja, sacatela vos Le voy a... Andá medio, andá medio, voy yo como Juli Andá medio Andá medio Andá medio Ah... Ahí está complicado el mapa Clavale mira atrás, si, si, si Latas en B eh, rote uno, rote uno solo Vos seguís clavando mira medio Rote uno de A, rote uno de A Uy Pingazo me está tirando eh En el medio En el medio Ya está... En el medio Tienes medio eh, seguís teniendo medio En el 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 medio Bueno, no se muestran, en un minuto queda Mira puerta eh, azul Mira puerta eh, azul Para mi van a explotar en B Pero bueno, por la duda Deploying flashbang Clavale mira, clavale mira, mantenga Que tenemos la posición por Lucho Lucho nos diste la ronda eh, si ganamos Nos diste la ronda por la kill de la primera Buenís ¿Dónde está? Como lo voy a hacer, le di el pie boludo ¿Dónde? 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 Flash Ah bueno Que spray controlado Si si, si si guys Bien jugado, bien jugado Viste, no me tenías confianza boludo, tranquilo Viste, no me tenías confianza boludo, tranquilo